En Osorno, en la sede de Inacap, se vivió una jornada de formación y motivación para el liderazgo, denominada Olimpiadas de Administración. Los principios del liderazgo provienen del inglés to lead, que tiene un significado guiar o conducir. Sin embargo, se ha determinado de que se trata de un proceso en el cual influye a las personas de manera positiva para que de forma voluntaria o exaltada se cumplan con objetivos. Bueno, esta actividad aporta muchos sentidos porque generan redes de contacto, ¿no es cierto?, para los estudiantes, fortalecen obviamente sus habilidades, sus competencias, y algo muy fundamental que hoy día el campo laboral requiere y el mercado en general es que tengan la capacidad de trabajar colaborativamente en ciertos criterios y poder tener ya un pensamiento más crítico, ¿no es cierto?, a la hora de poder enfrentarse a esos desafíos. Participaron estudiantes de Valdivia, Osorno, de esa casa de estudios, además de invitados especiales como el Liceo Comercial de Osorno y el Liceo Riachuelo de Río Negro. Personalmente me he sentido cómoda, me he sentido súper alegre que también existan este tipo de oportunidades para los estudiantes, para que nos podamos desarrollar de otra manera y para que saquemos de cierta manera el power que llevamos dentro y bueno, eso, que nos expresemos, que vayamos soltándonos y expresar de a poquito todas nuestras virtudes y bueno, todas nuestras fortalezas. Se destaca el concepto de líder como esa persona capaz de desarrollar habilidades o atribuciones que le permitan ejercer sobre un determinado grupo de personas una influencia particular que llevarán a las mismas a la consecución de ciertas labores u objetivos. Es que no existe un liderazgo que sea mejor que otro, ya que todos los liderazgos deberían estar presentes porque si uno se va a ver en términos simples al autocrático, pero deja fuera un transaccional o un transformacional, va a haber una desigualdad. Entonces lo ideal es que haya un equilibrio entre todos los liderazgos. Es necesario que un líder se conozca a sí mismo y siempre se encuentre en la búsqueda del mejoramiento personal, identificando sus atributos y sus fortalezas, permitiendo que la capacitación sea el arma con mayor poder para su profesionalización. Estas jornadas ayudan a los estudiantes a descubrir sus capacidades y ser mejores personas cuando están llamados a liderar equipos de trabajo o equipos sociales.